Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, no se levanten, buenas tardes, buenas tardes. Avanzaremos en esta forma en la construcción de la paz, que tanto necesitamos las y los de redes, en la que se privilegie la seguridad de las personas desde una perspectiva de derechos humanos. Para la construcción de la paz, tenemos que saber qué pasó a ciencia cierta en igual. He manifestado la necesaria integración de la condición de la verdad, que nos permita conocer el origen de este hecho que pone en el derecho, la paz social. De tal forma de poder aplicar la justicia como principio de paz. Mientras no se las suelmas, lo de igual, no tendremos paz, no tendremos paz ni justicia. No tendremos un cordial social. Las y los de redes reclaman justicia. Que se limpie las instituciones, procuración y administración de justicia, para volver a creer en ellas. Para organizar su propuesta temática de acuerdo a la integración de sus mesas. Son 12.40. A la... El senador Regilio va a coordinar la mesa temática de justicia alternativa. La mesa temática de atención a víctimas de las mesas, por favor. Y cualquier duda, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias.